¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y listos y preparados para arrancar un nuevo lunes. Hoy aquí en Barcelona, en Cataluña, es fiesta, es la diada de Cataluña, fiesta nacional, así que felicidades a todos los catalanes y a toda la gente que vive en Cataluña y que paséis una espectacular diada. Por eso, en principio hoy, no habrá podcast por la noche, pero habrá contenido a Tutiblen, como siempre, en este canal. Empezando por las noticias. Que hay alguna cosita hoy bastante interesante. Fuerte like al vídeo, suscríbete, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, un día más aquí a Más Que Pelotas, en este vídeo de noticias, donde hoy vamos a contaros la actualidad plaurana. Digo hoy, pero es cada día, ya sabéis, repasando un poquito de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo o lo que sucederá en nuestro amado club, que ya sabéis que es el Barça. Por eso, como siempre, os recomiendo que os suscribáis porque sabéis que estamos aquí día tras día, pase lo que pase, llueve o nieve, estamos aquí absolutamente siempre. Hay que hablar de un nombre, de un nombre propio. Hace bastante tiempo que no hablamos de él, hace algún tiempo ya repasamos un poco su trayectoria. También el interés del Barça, porque hay interés del Barça, bastante grande, en un futbolista, en un lateral, en un carrilero del Mónaco. Ya todos sabéis quién es, Internacional con Brasil, el señor Vanderson, que ha confirmado el interés no solo del Barça, sino de otros grandes, a los que, pues, evidentemente están atentos a la situación de uno de los laterales derechos o carrileros de 22 años con más futuro, los más prometedores del mundo. Recordad que Vanderson fue convocado por Brasil para iniciar estas eliminatorias de la Convol para el Mundial de 2026, de la Conmebol, y el equipo pentacampeón está en ese periodo de reconstrucción, no se sabe muy bien el seleccionador, también dándole un poco de chance a gente nueva. Tras la salida de Tite, terminar aquella Copa del Mundo en Qatar, que fue bastante desastroso para todo el conjunto brasileño, pues, donde más necesita, fíjate, como el Barça en los últimos años, desde que se marchó Dani Alves del fútbol profesional, pues, es de un lateral derecho. De hecho, precisamente, desde esa concentración, el chico ha ido haciendo pequeños apuntes en la prensa, dejando muy claro que su futuro está en el Mónaco, que está muy, muy, muy ligado a este proyecto, que desde que salió de la cantera del gremio, pues, se siente muy bien en Europa, pero ha sido en la última convocatoria, donde quizás se ha mostrado más propenso, a quién sabe, más tarde que pronto, salir de Francia para llegar a algún conjunto grande de Europa. Y no ha mencionado a cualquiera, no. Ha mencionado a nuestro Barça. Ha dicho, es genial escuchar y saber del interés del Barça y del United. Es fantástico saber que tu nombre se menciona dentro de las direcciones deportivas de los grandes clubes. Pues, eso sí, estoy centrado en lo que pasa ahora y es lo único que quiero pensar. Estamos empezando bien la temporada con el Mónaco y solo estoy concentrado en eso. Siempre os digo lo mismo, ¿no? Nadie dice nombres al azar, nadie dice equipos al azar. Y es casual, o no, que Van Dersen en este momento, pues, suelte estos dos nombres. Ya sonó para el Barça, recordad, hace un verano, y también, inclusive, en el mercado invernal, cuando el Barça vio prioritario formar una línea defensiva apta sin tener necesidad de que recurriera al parche Jules Cundeo o Ronald Araujo. Eso sí, el precio se iba de mercado. A día de hoy está tasado en unos 30 millones, aunque su precio real de mercado, según Transfer Market, es de 20 millones. Y el Barça, que hace poco, pues, ha fichado, cedido a Joao Cancelo, sabe que tiene que seguir buscando opciones, aunque sean de futuro, para esa posición. ¿Por qué no hablar de cara al verano que viene sobre un futbolista que tiene controladísimo Deco? Controladísimo de hace bastantes años. Incluso estuvo intermediando en su día. Así que tendremos que estar muy atentos a lo que pase con el bueno de Van Dersen. Sobre todo, ¿qué recorrido tiene en Europa? ¿Qué recorrido tiene en el Mónaco? ¿Será titular o no con Brasil? Veremos. Y os hago una pregunta. ¿Vosotros intentaríais fichar a Van Dersen, a pesar de tener a Cancelo, y que tiene toda pinta a que se terminará quedando en el Barça? ¿Lo haríais? ¿Traerías en futuro lateral derecho, sabiendo que Joao Cancelo tampoco es excesivamente mayor, sino que tiene 29 años? Os leo aquí abajo. Bueno, como os estaba diciendo, hoy es la Diada de Cataluña, y aquí en Barcelona es fiesta. La Porta ha hecho, como siempre, con algunos de los futbolistas del primer equipo, de todas las representaciones de todas las secciones también del Barça, pues se han ido a dar la típica ya y famosísima aquí, por si no lo sabéis afuera, una ofrenda floral que se hace del club a la Diada de Cataluña, al monumento de Rafael Casanova, para celebrar esta festividad del 11 de septiembre, que conmemora desde 1886, el día en que los soldados de las tropas borbónicas intentaron asaltar la capital catalana. Siempre se hace esto, siempre se ha hecho, con todos los presidentes del mundo, y La Porta ha tenido que dar el típico discurso que se da siempre. Y lo ha hecho sacando pecho y mandando algún que otro recadito. Porque La Porta tiene muy claro, ahí vemos con Oriol Romeu también, y con Alexia Putellas, aparte de con gente de la directiva importante, ha querido dejar claro que el Barça es un ejemplo para muchas cosas y que nadie va a lograr manchar nuestra historia ni nuestro nombre. Bueno, ha dicho que el Barça siempre se ha erigido como un club en defensa de los derechos y las libertades de todo el mundo y también en especial de Cataluña. Ha dicho además también que es un club modélico y que tanto en tiempos de democracia como en la oscuridad de las dictaduras, el Barça siempre ha sido un ferviente defensor de los derechos y que lo va a seguir haciendo. Ha dicho como cada año y hace unos cuantos ya, el Barça es una institución profundamente democrática y siempre defenderemos estos valores. Tenemos el honor de estar presentes en esta ofrenda y es una tradición que ya hace más de 100 años que participamos como club. Tenemos el deber de ser fieles a nuestra historia y fieles también a nuestra esencia fundacional, que todas explican por qué somos más que un club. Diréis, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, esto no. La última parte. Ha dicho, somos un ejemplo como club, siempre lo seremos y siempre lo hemos sido. Quieran o no quieran desestabilizarnos desde fuera, el Barça siempre saldrá a flote. Siempre aprovecha la porta, que tiene un micrófono delante, para intentar acallar todas esas críticas y sobre todo dar un poquito la cara. Sí que es cierto que no la ha hecho con la vehemencia habitual, tampoco era un acto en el que, evidentemente, tocara quizá por un poco de decoro, tampoco venir aquí ahora a empañar todos los clubes catalanes, el español, los partidos políticos, la propia federación. Y quizá no era de decoro hoy sacar ahí pecho o lanzar muchas duras críticas, pero sí ha aprovechado para mandar ese recado. El Barça tradicionalmente siempre ha sido un club modélico y lo vamos a seguir siendo le pese a quien le pese. Todo en este contexto en el que vivimos a día de hoy, de manipulación y sobre todo de campaña mediática de destrucción masiva con nuestro club. Bravo por la porta, por defender a nuestro Barça y esperemos que lo siga haciendo durante mucho tiempo. Y hay muchos de vosotros y vosotras que estáis totalmente poseídos por el virus que os ha inoculado el central del Barça B, Mikael Falle, Mika Falle, al que desde algunos sectores de la cantera ya apodan como el nuevo Araujo. Ya sabéis que a mí no me gustan estas comparaciones, pero sí que es importante destacar los últimos partidos de este central. Hablan de el físico, similar al de Ronald Araujo, pero con un puntito más de técnica. El otro día Nacho estuvo acreditado, estuvo en el campo del Gymnastic de Tarragona, donde el filial perdió 1-0 con la expulsión inclusive de Fermín, que se fue entre lágrimas al vestuario porque debutaba con el Barça Athletic esta temporada. Y el senegalés, que partió desde el medio del campo, hizo un repliegue absoluto que se ha hecho viral en las redes sociales, temporizando de manera perfecta, superando al delantero rival con una velocidad aplastante y además siendo clave en el partido para que el Barça solamente encajara un gol, sacando todos los balones por arriba con una fortaleza física abrumadora y además jugando con un pie que parecía que jugaba con un guante, haciendo uso de esa zurda que tiene. Muchos seguidores del Barça que estuvieron presentes han alucinado y todo el mundo habla de que cada vez que van a verlo allí, pues les parece que es una joya y un acierto para la defensa. Recordad que este fichaje fue muy criticado, como siempre, por el entorno Barça, diciendo que estábamos fichando a un tipo que jugaba en una segunda división que no lo conocía nadie y que seguramente habían temas de comisiones por debajo para que esto se entendiese, pero que finalmente parece ser que la evolución del futbolista está dando la razón a los técnicos que apostaron por su fichaje. Habrá que estar muy atento a Mika Falle porque estoy seguro que tendrá tarde o temprano el protagonismo que se merecerá en el primer equipo porque, repito, Xavi está alucinando y todo el mundo que lo ha visto en directo ha dicho lo mismo. Me voy a tener que acercar un día a la ciudad deportiva a verlo yo porque Nacho ayer me habló maravillas. Y hasta aquí el vídeo de las noticias de hoy. Como siempre, aquí abajo os voy a estar leyendo. Un fuerte like y una suscripción no os cuesta nada. Y a mí me ayudáis un montón y nos vemos, como siempre, en la última hora de la tarde. Hasta luego.